Hola a todos y bienvenidos a la apertura del pack de Dragon Ball FighterZ y Dragon Ball Xenoverse 2 para Playstation 4. En Dragon Ball FighterZ tenemos que enfrentarnos a nuevos enemigos en batallas 2D para evitar la destrucción de la tierra. En Dragon Ball Xenoverse 2 tendremos que viajar por el tiempo para proteger la historia de Dragon Ball. En estos juegos podemos jugar hasta 2 jugadores. Dentro de la caja incluye publicidad de la tienda de Bandai Namco, el disco de Dragon Ball FighterZ y el disco de Dragon Ball Xenoverse 2. Y eso es todo, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram.